El día de hoy en el amor no tiene receta. Preparen el oído que ahí viene el chisme. El chavo Ruco y Kenzo se reconcilian con un besito, se prometen nunca volverse a pasarse de Azteca. Doña Elvira le pide a Fobo que se gobierne antes que termine pecando. El chacal de Fermín llega a casa de Ginebra con harto miedo, le afirma que él nunca vendió falluca en el metro. Cejas lleva a su familia al bosque de Chapultepec. Wendy Guevarriz le pide a Kenzo que no le diga a nadie que ella y los Robles tienen a la hija de Ginebra. Kenzo se queda en modo avión. Cejas se va a la oficina del chavo Ruco a cachondear un rato porque es domingo. Doña Mustia le explica que tiene una plaga horrible en su casa. El boquetón no se tarda nada en ofrecerle su mansión sin cargos extras. Wendy le asegura a Kenzo que la vida de Samara está en peligro. Ginebra casi le derrama ácido al chacal de Fermín pero lo salvó la campana. Cejas le pide tiempo al chavo Ruco, a él solo le importa que ella se vaya a vivir con él para empujarle las tripas. Ginebra le recuerda a Fermín que él mismo le vendió a su hija, él no se deja le grita que ella no supo ser una madre, Ginebra lo cachetea por contestón. Le jura acabar con Cejas y Samara. Como no quiere salir en el Universal, Fermín mejor le ofrece que lo puede ver como aliado para separar al chavo Ruco de Cejas. Doña Elvira le pide a Ginebra que la acompañe a Tepito para que el Junior Mayor vea el Ñero Rubio. Wendy y toda la vecindad del Chavo del Ocho invaden el depa de Kenzo. Doña Elvira le da para los chescos al poli para que los dejen a solas con el Ñero Rubio. El Junior Mayor hace un mega berrinche en la celda. Después Ginebra se le va encima reclamándole por lo de su esposo y su hija, con un mega escándalo. Llegan los Robles a casa del Chavo Ruco. Doña Elvira se pone bien perruchís no quiere que invadan su mansión. El Chavo Ruco calenturiento defiende a su presa con tal de tenerla en su cama brincando. Se agarran media hora discutiendo sin ningún acuerdo. Ginebra amablemente ofrece su mansión. A Bonito le dará la recamara de Samara porque es de buen corazón. Los Robles se quedan en modo offline. Para el día de mañana. El Junior Mayor quiere saber si la calentura del papá es pasajera. Ginebra alucina con el Chavo Ruco encueraducho. Kenzo quiere probar del platanito peludo de Wendy.